Desde 6 colones hasta los 435 será el aumento que entra en vigencia en los pasajes de autobús a nivel nacional este martes y que fue aprobado la semana pasada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Un ejemplo válido para nuestro cantón es el pasaje entre San José y Pérez Celedón, que al día de hoy cuesta 3,545 colones y a partir de este 8 de marzo el valor del pasaje será de 3.760 colones. En esta ocasión la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, luego de cumplir el debido proceso que corresponde al ajuste tarifario extraordinario para buses, ha determinado un ajuste del 6,39%. Este ajuste obedece al comportamiento de los factores como combustibles, salarios y gastos administrativos. Además, es importante indicar que solo un 45% de las empresas autorizadas por el CTP estarán recibiendo este ajuste, debido a que el 55% de las empresas no están cumpliendo con todas las obligaciones legales establecidas por ley. De esta manera se estará aplicando el ajuste correspondiente a las empresas que estén al día. La publicación salió hoy en la Gaceta y entra a regir desde el primer minuto de este martes, por lo que esté preparado para tener que sacar más dinero desde este 8 de marzo si utiliza el autobús.